Ni un guiño, ni una huella, no queda nada de buenos días. No hay largos tedios, noches vanas, sin fiestas de pijama, sin sueños en la almohada. No le digas que le ha hecho de menos, no le digas que vive conmigo, porque lo siente en sus dedos, en el silbido del viento. En el silbido del viento, en la arena de sus pies, y dime que bailas ahora como es el ancla, ritmo estático. De madrugada, ventanas abiertas, la puerta cerrada, la llave extraviada, por no querer dueño. Anhela ir colgada, el cuello cerca del bombeador. De sueños Y después de todo, baño mis pestañas en las aguas frías. El amor propio Para aliviar, para curar, y después sangrar, teñirte rojo, la bandera blanca. Que por hoy se ha cansado de ondear, de dejarse perforar. Por tus balas, por tus balas, de corrosiva soledad. Como si hubiera algo que derrotar. Como si hubiera algo que conquistar. Como si en mi piel no quemara el fuego. Como si mis brazos no tuvieran abrazos. Como si mis pies no supieran correr. Como si... Como si... Como si... Como si... Como si... Con...? Como si... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video